bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a continuar con lo que es el desarrollo en matemáticas y lo que son casos especiales que de alguna forma puede generarle problemas al estudiante y que vamos a tratarlo de mostrarles una forma sencilla para su análisis y desarrollo así que como decimos no le demos más larga este vídeo y vamos a romper cerebros veamos este caso especial que implica raíces y la función logaritmo natural bueno este es un caso especial ya que a simple vista para algunos estudiantes pueden ver lo complejo pero no es así no es así no tiene difícil entonces qué vamos a hacer vamos a aplicar las propiedades del logaritmo para ver esto a qué es igual veamos lo siguiente sabemos acordémonos de alguna base por ejemplo que si yo tengo el logaritmo natural de a elevado a la m esto es igual a m por el logaritmo natural de a es una propiedad que vamos a aplicarlo desde acá ya que estamos utilizando esa función otra característica si tenemos la raíz cuadrada de un número esto es igual a esto lo podemos expresar como exponente fraccionario esto es igual a tener a elevado a la un medio donde el índice de la raíz es equivalente al denominador de la fracción exponencial bueno ya teniendo esto pues podemos trabajar con esto entonces aquí podemos decir que el logaritmo natural de 2 si ustedes observan lo voy a marcar esta expresión es como que el 2 está multiplicando a todas estas raíces entonces es otra propiedad que voy a escribir que se me escapó o sea que si yo tengo el logaritmo natural de a por b observen esto es equivalente a tener el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b y entonces estas tres propiedades son las que vamos a utilizar para resolver esto entonces aquí es como que el 2 está multiplicando acá es parecido a la tercera expresión o sea que es como que se pudiera el logaritmo de 2 más más el logaritmo natural de la raíz de 2 sobre la raíz de 2 ahora esto hay que pasarlo a forma exponencial vamos a aplicar la digamos la segunda propiedad que colocamos acá que vería logaritmo de 2 más el logaritmo observen de 2 por la raíz de 2 de la raíz de 2 de la raíz de 2 y todo esto si ustedes lo observan a la 1 medio porque estoy convirtiendo esta raíz con esta misma exponente bueno entonces por propiedad ahora vamos a ocupar la primera propiedad donde el exponente puede pasar a multiplicar a la parte del logaritmo natural de a esto va a ser equivalente a tener al logaritmo natural de 2 observen más un medio del logaritmo natural de 2 de la raíz de 2 sobre la raíz de 2 y vemos que ahora esta parte es la que se está multiplicando observen vamos a aplicar lo mismo que hicimos acá solo que aquí estamos hablando de un medio de logaritmo natural de 2 entonces esto va a ser igual al logaritmo natural de 2 más un medio del logaritmo natural de 2 observen más un medio de la raíz de 2 de la raíz de 2 de la raíz y esto por ser iguales lo podemos observar uno más un medio es igual a tres medios de logaritmo natural de 2 más aquí observen vamos a aplicar en esta raíz de 2 que está externa esta raíz la segunda propiedad donde lo vamos a pasar a fraccionar entonces eso va a ser igual y aquí me faltó y el logaritmo natural desapareció ahora ya ya no me acabó entonces esto va a ser igual a un medio del logaritmo natural de ¿quién? de 2 por la raíz de 2 a la 1 quitamos esta raíz y lo hemos convertido con una esto es equivalente a tener tres medios del logaritmo natural de 2 más este medio va a pasar a multiplicar acá entonces quedaría un cuarto observe del logaritmo natural de 2 por la raíz de 2 y volvemos a lo mismo estos dos están multiplicando vamos a hacer la suma y ahora va a quedar es igual a tres medios del logaritmo natural de 2 más un cuarto del logaritmo natural de 2 más un cuarto del logaritmo natural de la raíz de 2 si os observen hemos hecho esta multiplicación entonces eh podemos sumar tres medios más un cuarto para utilizar el cuarto no lo pueden hacer de manera directa lo podemos hacer un calculador así este es 4 4 entre 2 a 2 por 3 6 más 4 entre 4 a 1 por 1 a 1 y eso da 7 cuartos se queda 7 cuartos del logaritmo natural de 2 ya está resulta esta parte más esto lo vamos a pasar un cuarto del logaritmo natural de 2 a la 1 medio pero este 1 medio va a pasar a multiplicar acá esto quedaría igual a 7 cuartos del logaritmo natural de 2 más medio por un cuarto es un octavo del logaritmo natural de 2 esto te lo podemos sumar o sea que sería 7 cuartos más un octavo mcm bajamos el mayor vea 84 a 2 por 7 es 14 8 entre 8 es 1 por 1 1 que da más 1 entonces eso da 15 octavos excelente entonces eso es igual a 15 octavos por el logaritmo natural de 2 y con esto pues ya está suelto esta es la idea de utilizar las mismas propiedades ahí para que vean que las operaciones a veces pueden ayudarnos a ver complejo un ejercicio pero no lo es es de conocer las propiedades y saberlas utilizar de manera oportuna así que espero me hayan comprendido no hay nada que en matemática sea complejo y no se pueda desarrollar ustedes ya lo pudieron ver en el desarrollo que presentamos pues conociendo exactamente para el caso del logaritmo natural tres propiedades y una de erradicación pudimos resolverlo de una manera sencilla incluso un ejercicio que a primera vista se ve complejo pues ven que su solución normalmente siempre es fácil de desarrollar así que espero me hayan comprendido no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que hacemos en el canal PH somos un canal diferente donde tratamos de hablar de temas relacionados a la educativos como en este caso como lo que hacemos acá los Meldi que nos acompañan no solamente en el barando con PH sino que también en lo que es ahora salimos a buscar lo que es emprendimiento vamos a buscar y apoyar a los emprendimientos que normalmente a veces necesitan un poquito de ayuda para que la gente conozca lo que desarrolla además además de los temas empresariales que ella nos muestra algunos sábados en el caso de santiaguito pues mostrándonos todo su creatividad vea con sus videos cinematográficos que sea el formato que le hemos dado y en el caso de cuidarnos un poco de la rutina y los juegos pues son divertidos y también nos ayudan un poco a pensar así que en parte agradecerles y nos vemos en un próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video